Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? Mi nombre es Jesús Arroyo y soy consultor de Estrategia y Comunicación. Hoy quiero mostraros lo fácil que es manipular una mente. Y ni siquiera es una de las técnicas más avanzadas. Pero para que lo comprobéis, voy a hacer que vosotros mismos manipuléis vuestra mente. En el audio inicial habéis oído a una señora con acento argentino decir unos habréis oído, hija, ¿llevaste la plata del alquiler? Y otros, aunque no lo creáis, habréis oído, hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta? Bien, pues ahora os propongo lo siguiente. Volved al inicio y oíd el mismo audio, pero pensando antes. Quiero oír bicicleta y oídlo. Y luego pensad, quiero oír alquiler y volved al inicio. No tiene que ser alternativo. Vosotros decidís la opción. Quiero oír alquiler, quiero oír bicicleta. Y os sorprenderéis porque en cada caso oiréis lo que deseáis oír. Y después de esto os hago simplemente otra pregunta. ¿Y si una persona que conozca esta técnica la usara para que oigáis lo que él quiere que oigáis?